Hola, buenas a todos Hoy estamos aquí para jugar una partida en directo a pick a perro Este vídeo ha sido patrocinado por Finplay Bueno, pues empezamos Estoy con mi equipo habitual Como viene siendo habitual, Gonza El señor Marmota Y Diego Y nada, recordad que en el link del vídeo En la descripción del vídeo tenéis un link Por si no sabéis las reglas del juego Los que ya habéis visto las reglas sabréis que Marmota lo va a pasar muy mal jugando aquí Y nada, repartimos Y a la de 3 1, 2, 3 Jumanji No se ve nada Ya, ya, quietos, quietos todos Mierda Bueno Mi última carta es esta Y podría haber cogido este señor de las palomitas Así que servidor Fuera Soy eliminado de la ronda Fuera, impostor Bueno Tú revisas Yo reviso, claro Bueno, de cámara Esta es la puntuación de Gonzalo Vale, vemos que cumple Tiene que ser igual o tener una única diferencia Gonzalo Este taquito lo añades a tu reserva Sí señor Don Marmota Don Marmota Bueno, mira Marmota me va ganando Qué humillante Marmota Lo consiguió Y el señor Diego Con sus 3 cartitas Vale Vemos que en efecto continúa Pues pasamos a la siguiente ronda Pues listos Para la segunda ronda Gonzalo Marmota Señor Diego Y yo A la de 3 Mismo procedimiento 1, 2, 3 Ah, 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 ah Dios Parad Ya, 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 ya Fuera Parad Yo no tengo nada O sea, yo veo que Veis que solo tengo esta Y no puedo hacer absolutamente nada con ella Así que No Es grande y palomitas Así que me llevo dos cartas extras Por decir ya Y Y qué vergüenza de puntuación A ver Gonzalo Bueno Gonzalo Vemos que Lo ha hecho bien Muy bien Gonzalo No esperaba menos de ti Señor Marmota Señor Marmota Vemos que Marmota Lo ha conseguido Lo ha hecho bien Cuando quiere va rápido Cuando quiere va rápido el cabrón Ya podrías explicarte Es parte de las reglas Mira Y Diego lo ha cagado Porque ha cogido Uno pequeño Uno grande Y con dos manos Pues la diferencia Diego es descalificado De esta ronda Cachis Está bien Lo ha ganado Marmota Bueno que veo Pues mira Sería ya la apoteosis Que ganaron el juego De darse prisa Pues mira Sabemos que trabajando Mejor presión Lo ha ganado rápido A ver Toma Gonzalo Marmota Diego y servidor Uno Dos Tres Aquí Desgraciado Es divertido Es divertido Para la gente Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué haces? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya Ya Sí señor Estamos todos con el ya Y bueno Vemos que en efecto Gonzalo Tiene su ya Muy bien Ah Dame dos Primero comprobemos A ver si lo has hecho mal Porque como lo hayas hecho mal No ganas nada ¿Cómo puede haber sido este caso? En el que tienes Un señor con gafas Sin palomitas Y aquí no tiene gafas Y tiene palomitas Así que eres descalificado De la ronda Vaya por Dios Se has perdido Servidor Vemos que Palomitas Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien 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 Y bien Lo he conseguido Diego Diego Me he equivocado ¿Estás equivocado? Yo estoy seguro Mira La primera en la frente Otro error Otro crasso error Que te hace fallar Y don Marmota A ver El descubrimiento Otro que se ha equivocado Blanco Y una mano Bien Habéis fallado todos En esta ronda Eso bien ¿Y ahora qué pasa? Pues nada No puntúo a nadie Bueno, solo puntúo yo Claro Y acabarlo No es el mejor de todo No, es hasta que se acabe el mazo Ah, vale, vale Vale Repartimos cartas Porque el mazo se acabará No las miréis Está prohibido Mirarlas todavía Pues esto Pues como el mazo ¿Veis que quedan poquitas cartas? Pues se queda con las que hay Esto está bonito aquí en cámara Vale A la de tres La última ronda Una Dos Tres Ya 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 Vale Ha sido Diego A ver Comprobemos Diego Y esto ¿Y esto qué es? Un negro ¿Qué es esto? O podrías haber cogido otra Así que Diego Eres eliminado Por tercera vez consecutiva Servidor Yo lo he hecho bien Solo añado tres cartitas Y Gonzalo Qué miedo me das Qué miedo me das Bien Gonzalo lo consiguió Dos marmota Esto es lo que esperábamos Encontrar aquí Dos cartas Muy bien Marmota Estas cartas de aquí Se retiran Y nada A ver quién tiene más cartas Un vellito Ala Cuentas tú Que eres la mano inocente Yo soy la mano inocente E inocente del canal Bueno yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez Diez Diecisiete cartas El señor Gonzalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Don Marmota Diamante en bruto Recién descubierto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Don Marmota Y Diego Con la escalofriante Cifra de tres ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño del canal Ha vuelto a ganar Si señor Pues se ha ganado por una Encima con trampa Macho Trampa Oye A este le elimino porque si Sabes Decir a mi por ahí Si tú me has pegado Tú eres un pegón Pues nada La creencia física se permite Peak a perro Existen también versiones del peak a cerdo Y hemos visto en internet del peak a oso polar Que no sé si No ha salido todavía en España No ha salido todavía en España No sé si saldrá Pero bueno Son perfectamente combinables Y nada gente ¿Qué os ha parecido? Un entretenido Es muy divertido Así que es para la gente Sorprendente que Marmota sea tan rápido con este tipo de juegos Sí, sí Pues nada No tan rápido Bueno De que agilidad mental eso Y es muy simple Se puede jugar con toda la familia Con toda la familia Pues ya está Eso En la descripción del vídeo lo tenéis Son nueve euritos en la página de Finplay Que yo creo que merecen la pena Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!